Música Estamos hoy aquí para recordar, ultimar y poner sobre mesa que ha pasado con el Pruc, que está pasando y que puede pasar. Y recuerdo a la gente que nos esté viendo, porque eso del Pruc, pues mucha gente a lo mejor no sabe exactamente qué es, que es el plan rector de uso del Parque Nacional del Teide. Y justamente hemos querido estar aquí porque ese parque está aquí atrás y el Teide, si no hubieran hoy nubes, pues estaríamos viéndolo también. Hemos querido estar en el Mirador de Humboldt, aquí en 1799. Alejandro de Humboldt, pues fue el que vino y contempló y posteriormente subió al Teide también. Y no puedo de que deje de que obvie que estamos también enfrente de las cuevas del Mensei de Tauro Bencomo. Por lo tanto, estamos en un sitio emblemático. Recuerden que hace cuatro o cinco meses pusimos sobre mesa la incertidumbre que nos habían hecho prácticamente llegar muchos colectivos que, insisto, representan a la sociedad civil de Tenerife. Y Coalición Canaria, partido apegado a la tierra, lógicamente se inquietó y creo que fuimos los únicos que hicimos públicos de una forma clara y contundente las cosas que nos causaban una enorme inquietud. El Parque Nacional del Teide tiene 19.000 hectáreas, repartidas entre 14 municipios. Digo este dato porque creo que es importante. Y digo este dato por la poca comunicación que ha habido entre el Gobierno de Canarias, Cabildo, y esos 14 municipios que colindan con el Parque Nacional del Teide. Para la gente que nos escucha, 19.000 hectáreas son 190 millones de metros cuadrados. Quiere decir, una buena parte de la superficie de la isla y una buena parte no solamente de un espacio físico. El Parque Nacional del Teide y el Teide es un lugar que los antepasados nuestros cuidaron antes que fuera Parque en 1954. Y digo esto porque aquí atrás está la asociación Don Víctor que representa las asociaciones de vecinos de todos los altos de nuestra villa. Dato importante porque sus antepasados, abuelos, abuelas, mimaron y cuidaron el parque cuando no lo cuidaba nadie. Que por cierto, asociaciones que han estado al margen totalmente de lo que nos intentaron hacer de una forma rápida, que es el PRU. Ya hay una falta de comunicación importante también. A nosotros nos ha inquietado muchas cosas. Y hemos tenido hace unos cuantos meses, pues, semanas y semanas de vernos con colectivos como el que está hoy aquí atrás, que es el de los apicultores. Y agradezco muchísimo que Juan Jesús y Pablo hayan tenido el gesto de valentía de estar hoy aquí. No representan a ninguna fuerza política. Representan a apitén, apicultores. Y ya paro ahí. El PRU lo tiene así puesto, escrito. Les pasa de 2.700 colmenas a 1.200. Quiere decir, les obliga a retirar una parte de las colmenas que históricamente han estado en el Parque Nacional del Tey de Siempre. Nosotros nos oponemos a eso. Coalición Canaria se opone a eso. Es más, pensamos que se debería de incluso aumentar a 3.000 colmenas, que significa tener 15 colmenas por cada kilómetro cuadrado. Y digo esto para que los que nos vean y nos oigan tengan claro que nosotros somos apostadores claros de tener un plan rector y protector del Parque Nacional del Teyde. Nos parece correcto. El Parque Nacional del Teyde tenemos que cuidarlo entre todos. Pero también tenemos que consensuarlo entre todos. Es inadmisible que, por ejemplo, se contemple en ese PRU, en ese plan, el término visitante, donde no se distingue entre los turistas y los residentes. No nos parece correcto que el trato sea igual al que viene a visitar el Parque Nacional del Teyde un día, a las personas que residimos en esta isla y lo disfrutamos cuando nos apetece hacerlo. Que, por supuesto, tienen que haber normas, tienen que haber controles. Pero no nos parece, por ejemplo, bien, que el trato económico sea igualitario. Apostamos de una forma clara que las zonas de parking, las zonas de dejar nuestros coches arriba, para el residente de Tenerife sea gratuito, mientras que el PRU no recoge eso así. No nos parece correcto que el trato sea igualitario. Y, por supuesto, en ese grupo de residentes, el montañero tiene un apartado especial, que tenemos a un compañero aquí atrás, que es Pedro Millán. Los que sendean por el Teyde tienen y deben tener un tratamiento especial. El ciclista que pasea por el parque con orden y control debe también tener un trato especial, también. Y todo esto el PRU no lo recoge. A fecha de hoy, 22 de mayo, se presentaron más de 600 alegaciones. Nos preocupa que nadie sabe nada, que no se ha contestado nada, que tanto las alegaciones políticas, que las hay, como las que se han presentado por parte de los colectivos, nadie sabe nada. Estamos a una semana de las elecciones del domingo próximo. Y nos inquieta también el rumor que parece ser que hay, que hay intención de aprobar el PRU antes que este mandato acabe. No queremos pensar que eso pase así. Porque si es así, la sociedad tiene el feña, se va a poner en contra de una decisión política errónea. Hay que tomar decisiones serias, con sentido común. No se puede dar la espalda a más de 600 alegaciones serias y con mucho sentido común que hay puestas y que, insisto, nadie sabe nada. Nosotros estamos posicionados totalmente en contra de que se construya ninguna edificación nueva dentro del perímetro del Parque Nacional del Teide. Y apostamos. Y Coalición Canaria, después de escuchar a la ciudadanía, tenemos claro que lo que hay que es rentabilizar y aprovechar las infraestructuras que ya están construidas dentro. como también somos apostadores claros que hay que aprovechar lo que hay ya dentro, que por supuesto hay que hacer obra, en construir albergues, unos para el turismo y otros para los jóvenes. Cosa que en el club no se nombra prácticamente nada. Si queremos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el sentimiento que significa el parque y el Teide, tenemos que informar, formar y dejar que esos jóvenes disfruten de un albergue público insular. También nos inquieta el plan de residuos sólidos que actualmente hay. Nosotros apostamos desde el minuto uno que haya un plan de recogida de residuos sólidos insular. Es inadmisible que sea el ayuntamiento de La Orotava quien recoja los residuos sólidos. Sin embargo, el PRU, sorprendentemente, no recoge un plan de recogida de residuos sólidos que debe ser fundamental y no sabemos absolutamente nada. Hemos hecho hincapié también en la vigilancia del parque. Este cabildo insular gobernado por el PSOE echó a la calle a más de 30 trabajadores del norte casi todos hace unos cuantos años. Y si todavía lo echa para sustituirlo, pero los echaron sin sustitución. Y el parque tiene deficiencias de vigilancia importantes. ¿Cómo no se ha preocupado nadie en eso? ¿Van a que aprueben esto sin solventar una asignatura pendiente tan grave como esa? Nosotros estaremos vigilantes, expectantes. Y cuando digo nosotros, no es que Coalición Canaria solo estará. Nos consta que la sociedad civil tinerfeña está expectante y preocupada por lo que pueda pasar esta semana próxima. El Parque Nacional del Teide hay un intento de construir tres aberraciones como esta dentro del Parque Nacional del Teide. En la rotava una, en Vilaflor otra y en Chío otra. Quiero que contemplen bien esto. Esto es simplemente inadmisible de que se plantee construir este apartamiento más similar a un centro comercial dentro del Parque Nacional del Teide. Hay muchas alegaciones presentadas que se posicionan en contra. Y acabo con un tema que nos preocupa también mucho. Las entradas, salidas, acceso al Parque Nacional del Teide. Curiosamente, el PRU recoge que todo eso se basa en base a un plan de movilidad que el Parque Nacional del Teide tiene. Pero yo digo aquí abiertamente hoy, nadie conoce el parque, el plan de movilidad del Parque Nacional del Teide. Ningún alcalde colindante conoce el plan de movilidad del Parque Nacional del Teide. pero ¿cómo se va a aprobar un PRU en base a un plan de movilidad que desconoce la ciudadanía y que desconoce los responsables políticos? Porque hubo una reunión fallida hace tres meses y no hemos vuelto a saber más nada. Otra asignatura pendiente. Por tanto, vaya nuestra reflexión, pero nuestra apuesta clara y firme, no cometan el error gobierno de Canarias Cabildo Insular de dar el visto bueno a un PRU que no tiene acuerdo, ni consenso, ni diálogo. Las entradas, el uso, los accesos al Parque Nacional del Teide tienen que nacer fruto del acuerdo y del consenso. Lo que se impone no funciona. Y, por supuesto, si Coalición Canaria gobierna a partir del domingo día 28, tanto en el gobierno de Canarias como en el Cabildo Insular, nos comprometemos a retirar el PRU e ir al punto cero, donde la sociedad civil tinerfeña, las tinerfeñas y los tinerfeños sean protagonistas del futuro del parque y del Teide. Esta rueda de prensa queremos que sea una advertencia al gobierno de Canarias. Como ha dicho Francisco Linares, hace casi un año el gobierno de Canarias sacaba un plan rector de uso y gestión sin el consenso ni la transparencia que merecía el Parque Nacional del Teide. Lo sacó en pleno verano y tuvimos que movilizar a la sociedad civil tinerfeña para parar una aberración. El alcalde que tuvo el coraje de hacerlo fue Francisco Linares. Se levantó en nombre de todos los alcaldes y en nombre de la sociedad de Tenerife y nos movilizamos en contra de un plan rector de uso y gestión que le robaba el Teide a los tinerfeños que nacía sin el consenso sin el diálogo y sin el acuerdo con quienes disfrutan del Teide de una y otra manera. No solamente eran los tinerfeños y tinerfeñas que sentimos el parque como algo propio los canarios y canarias sino también colectivos como los apicultores los senderistas los montañeros aquellos que hacen astrofotografía aquellos que tienen actividades vinculadas con el sector turístico que tienen ecoturismo que hacen senderos bueno no se había trabajado ni dialogado un documento que daba apenas 15 días para ser informado y hacer las alegaciones. conseguimos gracias a Francisco Linares y a todos los colectivos que se ampliara el plazo de alegaciones se amplió el plazo de alegaciones porque al gobierno de Canarias del Partido Socialista no le quedó otro remedio y después de casi un año creo que fue por el mes de septiembre octubre el gobierno de Canarias recogía esas alegaciones como ha señalado Francisco Linares sumaban más de 600 alegaciones esas 600 alegaciones han sido guardadas en una gaveta del gobierno de Canarias y lo que nos llega por ahí es que este gobierno estaría en disposición de aprobar un plan rector de uso y gestión estando en funciones y queremos decirle al gobierno socialista a Ángel Víctor Torres directamente al presidente socialista que no vamos a permitir en Tenerife que apruebe el plan rector de uso y gestión del parque nacional del Teide sin consenso sin contestar a todas y cada una de las alegaciones y desde luego que lo haga con un gobierno en funciones tiene que parar esta situación lo estamos haciendo una advertencia el día 28 de mayo son las elecciones el gobierno va a continuar casi un mes y medio más pero no vamos a permitir que este gobierno apruebe en funciones insisto sin haber abierto un proceso de diálogo con quienes han presentado las alegaciones continuar con este despropósito de quitarle el Teide a los tinerfeños esta es una advertencia directa y clara a Ángel Víctor Torres y al Partido Socialista que durante más de casi un año no ha respondido a las alegaciones que ha hecho la sociedad civil tinerfeña eso es cuanto menos una falta de respeto y lo que mucho nos tememos es que vayan a intentar lo mismo que intentaron hace ya casi un año y es tratar de aprobarlo con nocturnidad cuando la gente está sin poder hacer alegaciones o poder responder de una forma contundente a lo que quiere exigimos que en este momento el gobierno de Canarias garantice a Tenerife que en ningún caso un gobierno en funciones aprobará un plan rector de uso y gestión mientras esté en funciones va a haber un proceso electoral en menos de una semana y queremos que sea un nuevo gobierno o el gobierno que salga de las urnas con el diálogo con la sociedad civil tinerfeña con todos con los investigadores pero también con los quienes viven en los aledaños del Teide con los senderistas con los montañeros quienes abran de nuevo ese diálogo desde luego no sería admisible que un plan rector de uso y gestión que te haya llamado a estar vigente probablemente 10 años se haga sin el consenso de una amplia mayoría estamos hablando que prácticamente el 90% de los planes rectores de uso y gestión de los parques nacionales de toda España se hacen desde el consenso amplio un amplio consenso que estoy hablando pues más del 90% por lo tanto reitero esta advertencia al gobierno socialista de Ángel Víctor Torres queremos una respuesta antes del 28 de mayo queremos que confirme que en ningún caso va a utilizar a un gobierno en funciones cuando la gente ya no puede expresarse para aprobar un plan rector de uso y gestión con el que Tenerife no está de acuerdo y tenemos la información que esta aberración que ha señalado Francisco Linares ya están redactados ya están los proyectos y están los proyectos redactados por técnicos de GESPLAN queremos un desmentido por parte del gobierno de Canarias y que confirme que en ningún caso esos proyectos se han redactado sin ningún trámite de audiencia a quienes pueden albergar los municipios y desde luego sin haberse aprobado un plan rector de uso y gestión que sea el necesario y adecuado para el TEIDE aquel plan rector de uso y gestión que proteja y conserve el TEIDE pero al mismo tiempo permita los usos tradicionales y contemple también posibles usos para aquellos que realizan el montañismo que realizan las actividades como ciclistas o otras actividades que puedan desempeñarse en el TEIDE los tinerfeños y tinerfeñas amamos a nuestro TEIDE y no vamos a permitir que un gobierno socialista apruebe sin consenso un documento que es fundamental para el futuro de nuestro TEIDE para el futuro del Tenerife y desde luego para el futuro de los tinerfeños y tinerfeñas ¡Gracias!